Bien, trámito final. Cuando algo termina, da lugar a otro algo que comienza. Un algo diferente, sin duda, ¿no? Y hasta aquí, bueno, este evento TVX Olavarría, bajo la denominación de reinventarse con la idea de que las charlas hayan motivado eso. Sí. Tenemos un intercambio en el caso. ¿No, hombre? Yo acá... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, yo estaba cerrando, disculpame, estaba cerrando los besos. Pero es de público conocimiento lo que pasó el fin de semana pasado, ¿viste? Sí. Entonces, a raíz de eso, les pido disculpas a todos. Y les pido disculpas a todos. ¿Esto está programado? Yo me quedo. No, no, es un segundito nomás. Es un segundito nomás. Andan de la municipalidad, tengo que hacerlo, ¿eh? De alguna manera. Disculpenme, ¿eh? Hay cosas que a veces a uno la reinventa. No se puede decir. Un ratito, yo te estoy escuchando desde acá atrás. Perfecto, muchísimas gracias. Te llamo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es de público conocimiento el lío que se armó el fin de semana pasado. Hemos vivido una ciudad revolucionada. Por lo tanto, por lo tanto, en cada evento que se genera en la municipalidad, en el municipio de La Barría, tenemos que hacer este pequeño test. Disculpame, ¿cómo te llamás? Ignacio, te pido que por favor elijas un globo. Ahí está. Es un test que también lo voy a realizar con vos. Es al azar, ¿viste? Es así como... No, no, vamos a hacerlo con eso. Disculpame, ¿eh? Disculpame, ¿cómo te llamás vos el de Antiofos? Nico, Horacio, Horacio. Te pido que también saques un globo. Muy bien. Y esto que parece algo muy raro, es algo que se va a empezar a implementar acá en la ciudad de La Barría, en todas las reuniones donde haya más de dos personas. ¿Sí? Te voy a pedir que por favor lo infles, ¿sí? Y a vos, Horacio, también. Eso. Te puedo preguntar, Horacio, ¿te está costando? Bueno, ¿eh? Me tenés un poco de fuerza. Porque mira, allá ya te ganaron, ¿eh? Allá ya te ganaron. Te tengo que preguntar de dónde venís antes de estar acá. Pero de... Ah, la miércoles. No, te pregunto de dónde venís antes de venir acá. Venís directamente de tu casa, venís de... No dice lo mismo el globo, ¿eh? Venís de un asado, ¿puede ser? ¿No? Esto que estoy haciendo es un pequeño test para saber... Ah, la miércoles. Es un pequeño test de alcoholemia. ¿Me habías dicho tu nombre? Ignacio. Ignacio, lo que es tuyo es tuyo, hermano. ¿Qué voy a hacer? Lo que te voy a pedir es, si tomás, no conduzcas, ¿sí? El que vino con vos, te tiene que llevar. Y, bueno, vos no pudiste inflarlo, así que te quedás sin regalo, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, todo eso es simplemente un chascarrillo para decirles que mi nombre es el gran corje de la dinastía George, descendiente directo del mismísimo Jesucristo, y esta noche voy a impactarlos con sin sentido, cosas que no tienen explicación ni lógica alguna. Para comenzar, les he repartido unas cartas, ¿puede ser? Vamos a hacer un pequeño juego, un experimento que tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor. Hay alguna gente que es afortunada en el amor, y hay otras personas que, desgraciadamente, no tenemos la misma suerte, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno ha recibido cuatro cartas, ¿sí? No importa si son de póker, si son de truco, no importa nada, ¿eh? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les vamos a poner las cuatro cartas juntas. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro cartas cada uno, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar las cartas y las vamos a partir a la mitad, ¿sí? Así, las partimos a la mitad. Sí, sí, en serio, en serio, no tengan miedo. Las partimos a la mitad, lo más prolijo que se pueda, ¿sí? Todas juntas, ¿así? Todas juntas, eso. Bueno, a los que no les sale, un poquito más de fuerza. Así, y ahora las ponemos así, una atrás de la otra, no importa eso, y que queden los bordes rotos para arriba. Ahí está. Ahora, con esto vamos a hacer un pequeño experimento a ver cómo nos va a ir la semana que empieza a partir de este lunes en el amor, ¿sí? Ya lo dije. Los que tienen suerte en el amor, bueno, pueden llegar a tener más suerte. Y los que no tienen suerte, bueno, pueden llegar a tener suerte por fin, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. No me acuerdo bien cómo se hacía, pero bueno, vamos a probar, ¿eh? Yo lo que tengo ganas es de tener suerte en el amor. Así que vamos a hacer un pequeño abaniquito así, ¿eh? Como nos salga, más o menos. No mirando las caras, sino mirando los dorsos, ¿sí? Ahí está. Cuando ya lo tenemos, cuando ya lo tenemos, agarramos las, ¿cómo era? Ah, sí, agarramos las tres primeras, las tres primeras mitades, las tres primeras mitades que tenemos y las metíamos, bueno, en el medio, en algún lugar del medio, ¿sí? En algún lugar del medio, ahí está. Y ahora cerramos el abanico con el... ¿Cómo era esto? Ah, no. Claro. Vamos a sacar la mitad que quedó arriba, esa mitad que quedó arriba, y la vamos a guardar. La vamos a guardar, nos podemos sentar arriba de esa mitad, podemos hacer lo que queramos, pero la vamos a guardar como para el final, para el final. Y ahora, ¿cómo era esto? No me acuerdo muy bien. Bueno, si quieren hacemos de vuelta un abanico, ahora sí. Hacemos un abanico y agarramos... ¿Cómo era? Sí, un abanico así. ¿Vos ya guardaste una? ¿Guardaste una? ¿Sí? Bien. Esa... ¿Te guardaste una? Guardaste, sentaste encima de la carta o ponente en el bolsillo. Yo me la puse acá en el bolsillo, ¿sí? Y ahora agarramos la carta que quedó arriba y la metemos en el medio. Ahí está, eso era. Ah, no, eran dos. Eran dos, perdón, ¿eh? Eran las dos de arriba. Entonces la segunda también la metemos en algún lugar, en el medio. No hace falta que sea en el medio exacto, pero en algún lugar en el medio. Y ahora cerramos el abanico. ¿Cómo era esto? Ah, no, no. Volvemos a abrir el... Bueno, si no sale, no pasa nada, ¿eh? Seguimos igual que como veníamos, ¿eh? Agarramos dos. Agarramos dos cartas y ahora sí, esas dos las ponemos en algún lugar en el medio. Ahora sí. Ahora sí, era así, era así. O no, bueno, no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la carta que quedó arriba y la vamos a cambiar con la persona que tenemos a la derecha o con la que quieran, ¿sí? Yo la cambio con vos, vos dame la que tenés arriba y vos cambiála con ella. Y si ella ya cambió, y bueno, cambió de vuelta. Cambió de vuelta, cambió de vuelta con ella y la metemos en el medio en algún lugar. Y ahora agarramos... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar... ¿Era una? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como no me acuerdo muy bien cómo era, vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Vamos a agarrar... El que quiera agarra una, el que quiera agarra dos o el que quiera agarra tres, ¿eh? Una, dos o tres. Ustedes deciden. Yo voy a agarrar dos. ¿Vos cuántas vas a agarrar? Tres. De las de arriba agarramos dos, tres, lo que sea. ¿Vos cuántas agarraste, por ejemplo? Tres. Y las tiramos para arriba. Ahí está. Hermoso. Y bueno, la que quedó arriba la metemos en algún lugar en el medio. ¿Sí? ¿Sí quedó alguna arriba? Bueno, no importa, no importa. Y si... ¿Alguien quiere cambiar una? Yo quiero cambiar con vos. Yo quiero cambiar con vos. ¿Sí? Toma, cambiamos. Y metela en algún lugar por el medio. Si alguien más quiere cambiar, cambia. Arriba por el... Eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta eso, ¿eh? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ahora viene el ritual. Ahora viene el ritual. ¿Sí? Prestamos atención. Ahora viene el ritual para ver cómo nos va a ir en la próxima semana en el amor. Importante. Entonces, vamos a ir pasando una carta de arriba a abajo por día de la semana. Entonces, el lunes lo pasamos abajo. El martes lo pasamos abajo. El miércoles lo pasamos abajo. El jueves lo pasamos abajo. El viernes lo pasamos abajo. El sábado lo pasamos abajo. Y el domingo también lo pasamos abajo. ¿Eh? Ese es el ritual. Ese es el ritual. Y ahora vamos a hacer algo que todos hicimos alguna vez en nuestra vida cuando éramos chiquitos. Incluso algunos lo hacemos todavía hoy de grandes. Vamos a hacer el viejo y querido, me quiere, no me quiere. ¿Eh? ¿Vos lo hiciste alguna vez? No mientas. Sí, a vos te hablo. Ese es el distraído. Lo habrás hecho. Sí lo habrás hecho. Vamos a hacer lo siguiente. Me quiere, con la primera la pasamos para abajo. No me quiere, la tiramos. Eso. Me quiere, la pasamos para abajo. No me quiere, la tiramos. Me quiere, la pasamos para abajo. No me quiere, la tiramos. Me quiere, la pasamos para abajo. El que ya se quedó con una, el que ya no me quiere, yo recién ahora. Si a alguien más le queda, pasa. ¿Estamos? ¿Estamos todos así? ¿Estamos todos igual? ¿Quedamos todos igual? Y ahora sí, hemos hecho el ritual. Hemos cortado nuestras cartas. Veamos, ahora sí, sí, vamos a encontrar a nuestra media naranja. Busquemos la otra carta. Y, bueno, yo, por suerte, sí, voy a tener suerte en el amor esta semana. ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Quién más? ¿Vos? ¿Sí? Que levanten las manos los que van a tener suerte en el amor. Y entonces fuerte el aplauso para todos ustedes. ¡Vamos! Afortunados nosotros. Una semana entera, una semana entera de suerte en el amor. Y no es broma, y no es broma. Y ahora sí. Si quieren, incluso las guardan, ¿eh? Las guardan. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Estas charlas también son así como... A vos no, no te preocupes. Sos hermosa. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrarles... Voy a mostrarles... Porque, claro, yo me dedico a esto de la magia hace ya como prácticamente 11, 12 años. En realidad no me acuerdo. ¿Sí? Pero dicen que para la magia hay que tener dedos hábiles. Y eso, en parte, es verdad. Y muchos de estos secretos que hoy les voy a contar me los enseñó mi abuelo, como alguna vez sus abuelos les ha enseñado este acto de manipulación extrema o más conocido como el dedo del abuelo, el dedo que se separa. Está muy bueno con el dedo gordo, pero la verdad que está mucho mejor con el ípice. Ahora, mi abuelo de Greg George me enseñó algo un poquito más doloroso y esto que hago en el espíritu catalán es lo que hago. Estirar el dedo con la gran... ¿Qué pasa si estiraron? ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! Generalmente cuando hago lo del dedo que se estira en el imaginario femenino salta la pregunta gran... ¡Jorge! ¿Puedes hacer eso con otras partes de tu cuerpo? Desgraciadamente no. Otra cosa que puedo hacer con las manos es esto, fíjate. Claro. Es de público sanguíneo. Por no decir un público daño, ¿verdad? Generalmente, generalmente la gente aplaude cuando el gran Jorge se arranca y dice ¡No, no, no, no! No voy a pedir aplausos, los voy a robar, fíjate. Y lo voy a hacer porque lo que ustedes quieren es ver el dedo afuera de la mano y yo hoy acepto ese arreto, fíjate, de esta manera, ¿eh? Así. Ahí va. Y ahora sí, el dedo afuera de la mano, ¿eh? ¡Fu! ¡Y vuelve! Ahora sí. ¡Muchas gracias! ¿Eh? Espontáneo. ¿Lo ves? Perdón, ¿eh? Che, me dijeron que... No, perdón. Reinventarse. No, lo que pasa es que se me metió... Yo soy un tipo así como me ven, ¿eh? Un tipo que se ocupa mucho de su higiene personal. Y antes de venir acá a dar la charla, cepillé mis dientes. No una, no dos, sino tres veces. ¿Eh? Y, bueno, fue en el instante preciso en el que estoy por tapar la pasta dental. O sea, tenía el... ¿cómo se llama? El pomo. ¿Viste? El pomo. Iba a tapar... Y tenía la tapita acá. Iba a tapar el pomo y tuve lo que se conoce con el nombre científico de estómulo. Y yo no sé si vos sabés que cuando uno estómulo, eleva la cabeza y luego la baja. ¿Sabías? Hay gente que dice que es química y otros que dicen que es física. Yo digo que es un poquito de cada uno, ¿eh? La cuestión, la cuestión. Estoy frente al espejo por tapar la pasta dental. Y para mi sorpresa, la tapita que estaba en esa mano había desaparecido. Me miro en el espejo y pienso, la puta. No solo soy un ser ridículamente atractivo. No entiendo las risas. Sino que además soy un ser misterioso. Elevé un poco más la cabeza y ahí la vi. Yo pensé que vos la estabas viendo. ¿Algo blandito y brillante? ¿Se ve? Claro, pero vos ¿por qué estás en la primera fila? La gente en el pomo no lo ve. Ahora, si me permiten... ¡Ah! ¡Ah! La tapa del dentrífico. A ver. Ya la vi. Y ahora, ¿qué hacer con esto, no? Bueno, eso no. Definitivamente. Lo que voy a hacer es un milagro de la alquimia moderna. La transformación del plástico en oro. Una tapa de plástico que se va a transformar en un lingote de oro. Que por supuesto va a aparecer en casa. Porque con esto de la inseguridad y todo, no voy a andar con un lingote de oro por la calle. Y fíjate, acá en el aire se agarra otra tapita. Ahora, podría ser lo mismo con dos dedos solamente. Y con dos dedos solamente hacer... Y que vuelva a aparecer. Podría serlo viajar por el interior del cuerpo así. Perdón. Debería haber aparecido ahí. Y también puedo hacer lo que quiere el muchacho de Remera Amarilla. Que me lo dice desde... Con la mente. Me lo está diciendo desde que llegué. ¿Qué es? Bueno, bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Me la voy a meter por el cu. Y la saco por el pi. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y la tapita no se quiere ir. No se quiere ir porque vos que estás ahí, que tenés buenos ojos, ves lo que hay de adentro. Pero el resto de la gente no lo ve, así que se lo vamos a mostrar. Yo no sé si ustedes tienen tiempo. Esto puede tomar un tiempo prudencial o puede estar toda la tarde saliendo esta porquería de acá adentro. Hoy, evidentemente, fue breve. Ah, pero hay algo más. ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Una vela! ¡Una vela, por Dios! Bueno, ya estamos. Vamos a eso, ¿eh? Bueno. Me he convertido en un ser extremadamente vicioso. No, pero en el arte se puede. Fue lo que me dijeron. ¿No? Ah, bueno. Y ahora, ¿cómo te llamas? ¿Mico? Vos sabés que no se puede fumar. Y lo haces igual. No te importa nada. No, no, en realidad yo lo que les voy a mostrar es una manera de dejar de fumar. ¿Cómo? Con un pequeño parche de licótica, ¿eh? En realidad les voy a mostrar el control de la mente sobre el cuerpo de esta manera primero, ¿eh? Ah. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué hago esto? La respuesta es sencilla, básica, y hasta casi diría, ¡prima! ¡Ah! No tengo otra manera de ganarme la vida, mis amigos. ¡Ay, ya eran siete! Un rato me la aguanto, un rato más no, ¿eh? Y ahora vamos, ahora vamos al parche, ¿eh? Fíjate. Y esto que hago es un verdadero y auténtico parche de Paco Unicótica. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver si nos podemos conectar mentalmente. La señorita que está de anteojos, ¿cómo se llama usted? Silvana, 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 voy a necesitar que hables fuerte, ¿sí? Voy a necesitar que hables fuerte. Te voy a preguntar, ¿a dónde lo dejé? Acá, bien. Te voy a pedir que lo digas en un tono fuerte y claro, ¿sí? Cuando yo te diga, ¡un color ya! Es increíble, es increíble. Decime, Silvana, ¿nosotros nos conocemos de algún lado? No, te pido que señales a alguien, por favor. No, la gente piensa, ¡uh, tienen 27 pañuelos! No, no, no. Uno solo, uno solo, ¿eh? ¿A quién señalás? A la señorita que está delante. Y vos señalá a alguien que quieras, a otra persona. No, la chica que señalaste. Ah, ¿a vos? A vos. Bueno, vamos, ¿eh? ¿Nosotros nos conocemos de algún lado? No, bien. Vamos a eso, ¿eh? Fíjate, nada por aquí. Nada por aquí. ¿Alguien quiere ver una paloma? Seguimos entonces, ¿bien? Nada por aquí. Nada por aquí y absolutamente nada por aquí, pero se habrán dado cuenta. Ah, ¿eh? Fíjate. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Benina. Melina, no me lo habías dicho. Ah, bueno. Bueno, me ha dicho Melina, Melina. Fíjate, Meli, ¿eh? Fíjate, Meli, ¿eh? Esto es increíble. ¿Todo bien, Meli? Bien, bien. No estamos estableciendo vínculos porque ahora sí nos vamos a conectar mentalmente, ¿eh? Y ahora sí, Melina, te voy a pedir que digas fuerte y claro para que lo oigan toda la sala. Un número entre el 1 y el 5 ya. ¡Increible! Pensabas que no me iba a salir, ¿eh? Bien, dudabas, dudabas. Y voy a pedirte que vos señales a alguien más, ¿eh? ¿A la señorita? ¿Sí? ¿Con quién viniste vos? Con ella. Bueno, entonces les voy a pedir que pasen las dos para vivir una experiencia del tercer tipo. Pasen, por favor, porten las bolsas para ellas dos. Por favor, por acá o por aquí. ¿Eh? Sí, por favor. ¿Agerita ahí? ¿Te doy la mano? No, no te doy la mano. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo te llamas? Gaby, dame un besito. ¿Y vos? María. Bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Vamos a hacer una experiencia del tercer tipo. Primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. ¿Bien? ¿Te molesta la cosa? No, porque si te molesta, no sé qué pasa, ¿eh? Decime, ¿cómo me habías dicho tu nombre? María. ¿Y el tuyo? Gaby y María. Les voy a pedir que se conecten. ¿Qué son ustedes? ¿Amigas? ¿Hermanas? Amigas. Amigas, casi hermanas. Casi hermanas, me lo doy cuenta enseguida. Préstame tu mano, la que da hacia el público, y vos préstame la tuya, esa, que da hacia ahí. Y les voy a pedir que se toquen ahí las manos y que se concentren. Van a sentir calor. Entre la... Más del que hace. Más del que hace, ¿eh? Cierren los ojos, por favor, y concéntrense ahí. Y van a sentir un calor increíble. No va a les piar, ¿eh? No va a les piar. Bueno. ¿Sienten el calor? No, no. Bueno. No importa, no importa. No, 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 no. No, pero fuera de broma. ¿Qué estoy haciendo con esto? Entonces estoy conectando. Estoy conectando su aura. Ahí está. Vamos a vivir una experiencia energética. Te va a encantar. Te va a encantar. Ahí están. Poden abrir los ojos y separar las manos. Eso. Aunque no lo puedan creer, ustedes ahora están conectadas. ¿Sí? Y todo lo que sientas vos, lo va a sentir ella. Y todo lo que sientas vos, lo va a sentir ella, ¿eh? O sea, lo que sentís vos lo sentís ella y... Y sí. Bien. No todavía. Pero decime, si yo la toco, ¿vos sentís algo además de envidia? Bueno. Bueno, eso también es una sensación. ¿Sentís algo? Nada. Bien, bien. ¿Y ahora? ¿Vos? Tampoco. Bien, me gustó porque... Busca, busca la sensación. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahora te pido que te pares acá de frente y ahora sí vamos a vivir la experiencia. ¿Sí? Voy a pedirte que cierres, correte los peditos así. Eso. Ahí está. Divina. ¿Eh? Y voy a pedirte que... Está buenísimo lo que te va a pasar. Está buenísimo. Voy a pedirte que cierres los ojos y te concentres en todo lo que puedas sentir a partir de este momento. ¿Sí? Pues por supuesto déjalos abiertos y bueno, por supuesto todos ustedes dejen los ojos abiertos porque si no, no existe la magia, ¿eh? Lo mismo los que lo están viendo por YouTube, ¿eh? Vamos a eso. ¿Vos cerrado no vales bien, eh? María, ¿me habías dicho? Podés abrir los ojos. Decime María. ¿Sentiste algo? Nada de nada. Nada de nada. No importa. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a hacerlo nuevamente. Te pido que te concentres. Cerra los ojos. María, ¿podés volver a abrir los ojos? Estás igual a que des. Y ahora, decinos María, ¿sentiste algo? Epa, el helado de Fribor. 50 pesos cada vez que lo digo. ¿A dónde lo sentiste? ¿En la nariz? Vamos a hacerlo. No, 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 no. No, 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 ni más acá. Porque ahí es el punto energético clave para esta experiencia. Vamos de vuelta, ¿no? Adelante de las mariposas de las mariposas que hay que traer. Vamos de vuelta, ¿eh? Ojos abiertos, ojos cerrados, María. Vamos. Vamos. María, ¿podés abrir los ojos y decinos por el amor de Dios ¿sentiste algo? Sí. ¿Cuántas veces? Dos. ¿Podrías decirnos a dónde, María? Es increíble. Entonces es increíble. Es increíble. Muchas gracias. Cuántas casadas, María. Ahora, David, te lo vas a estar. Ponte el aplauso para ellas que bajan. Señoras y señores, mi nombre es, fue y será el gran Jorge de la Dinastía George.